América se metió al infierno y en el primer tiempo ganaba 2 por 0, dos paraguayos, Cardoso y Osvaldo Martínez que haría gol. Esta es buenísima. Muy bien de Aguilar. Bien difícil, ¿no? Sí, claro. Porque acá alcanza a meterlos. Este es el primero de América. Se duerme la defensa de Toluca y Quintero muy atento está ahí para definir. Qué bien le viene, no Luis, a Quintero a hacer gol. Sí, por supuesto. Tenía tiempo que no anotaba. Sí, y sobre todo esas características, ¿no? Que le da confianza porque va, busca, pelea y se encuentra con el... Este es el de Osvaldito. Este viene precedido de una falta, ¿no? Viene precedido de una falta, lo vamos a platicar. Vamos a checarlo, pero viene precedido de una falta sobre Ríos, que no se asalciona. ¿Cómo va retrocediendo la defensa? Exactamente. Y yo creo que no ve también Talavera, ¿no, Rofa? Esta es muy buena jugada. Muy buen gol. A base de esfuerzo, ¿eh? A base de esfuerzo. Muy bien desde Triverio. Y por supuesto que Cardoso festejaba. La barrida, el servicio, Triverio. Otra barrida. Uno. ¿Cómo gira? Dos. Otra barrida. Tres, cuatro. Otra. El recorte. Y para adentro. Ahí se lesiona. Y bueno, Moisés Muñoz. Ahí sale lesionado. Sale lesionado, Paco. Sí, y en la siguiente jugada, el que recibe el gol es González. Y me parece, Rafa, que no había mucho que hacer. No. Lo agarra como que desprevenido. No, aparte, te rematan dentro del área de meta. Y entró Benedetto. Y vámonos gol, porque Benedetto no había iniciado. Le dejan una pelota clarísima. Yo no sé si hay aquí, ¿ves? ¿Alguna falta? No, no, este es final. No. ¿No es falta? No, yo digo que sí es falta. Ah, sí, ¿por qué se dice que no? No, no, sí es. Sí, no, es clarísimo. Pero yo quiero que lo digas tú, Felipe. No, es clarísimo, sí, sí, sí. Y lo detiene Hugo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, bueno. Pero fue un partido muy bueno. Un partido muy agradable. De liguilla. Igual, de liguilla. De esas que empiezas a saborear. Y sobre todo eso, la propuesta también, lo que estábamos comentando de Chivas y Pachuca, pues bienvenido a ese tipo de propuestas con dos entrenadores. Más allá de las estrategias o lo que se puede manejar durante el partido, pero la lógica, la tendencia y el mensaje muy claro de ser ofensivo, de ir hacia adelante y tratar de demostrar que soy más fuerte que tu oponente y hace con que sea un partido solamente agradable por la postura de ambos conjuntos y aunado a la calidad, obviamente, de los futbolistas. ¿El resultado es justo, Paco? Sí. Sí. Sí, 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 es justo y además te habla de dos equipos que si están en liguilla, que es lo más probable, van a ser candidatos. Así se juegan las liguillas. Me parece que ese fue un partido de liguilla. Pudo haber ganado en determinado momento Toluca, como terminó ganando América. Dos equipos que mostraron hoy el nivel que tendrían que mostrar a lo largo del torneo, que no lo han mostrado en todos los partidos. Yo sé que es muy difícil mostrar ese nivel en cada una de las jornadas. Hoy lo tenían que mostrar y lo mostraron. Toluca viniendo de atrás, empatando y después América consiguiendo el triunfo, para mí, muy merecido. Rafa, entendemos que América está siempre con la obligación, lo saben muy bien ustedes, todos. Felipe los dirigió, Paco los enfrentó, Luis, símbolo de América, tú jugaste en América. Son ocho liguillas de manera consecutiva para América. ¿Esto es un resultado de que se ha trabajado bien? A ver, por supuesto. Digo, a raíz de donde cuando se dieron los cambios que llegó Ricardo Peláez, que llevó a Miguel Herrera, que obtienen el título de manera, pues la verdad... Dramática. Dramática y heroica, porque sí hay que destacar lo que hizo ese día América. Y por supuesto, lo que viene mostrando el equipo, ahora coincido con Paco, tú compara esto con lo que fue la actuación anterior de la América y parezca que es otro equipo. No tiene pasada de campeonación. Y lamentablemente eso suele presentarse en nuestro fútbol, ¿no? Que es una semana o dos semanas, tú ves un equipo que lo ves embalado, que lo ves... El caso de Tigres, digo, podemos poner N número de ejemplos, unos altibajos, una inconsistencia, pero este comportamiento de América es el que tiene que presentar a América siempre. Mira que Toluca es una cancha complicada. A América siempre le cuesta mucho trabajo jugar ahí. Y que bueno, por Lugo, muchachos de las fuerzas básicas, porque ha sido muy criticado y entiendo que ha tenido equivocaciones, pero ojo, no todos son como Ochoa. Y hay que dejar bien claro eso. O González. O González. O González y el portero. Entonces, hay que apostar por Lugo, y hay que dar la oportunidad. Y juega muy poco. Y cuando juega poco, Rafa, pero aparte juega poco, se pasa alguna equivocación, luego lo quieren señalar y empiezan a decir, no, no sirve nada, muy bien. Muy bien. No, por eso. Y el mismo Moisés Muñoz, que hoy es un referente en la América, tuvo también muchos altos y bajas en su nivel futbolístico cuando estaba en Morelia. Y selección también. Entonces, pasa por un proceso de maduración y somos muy críticos de repente y queremos exigir a los jóvenes que en un partido, dos partidos, demuestran que son hechos para cosas sumamente importantes. Luis, ok. Y en la respuesta, no. Rafa no me dejará mentir por los chavos. En el caso del portero que está en la banca, que de repente entres, o que de repente juegues un partido, claro, que juegues un partido cuando no tienes el ritmo, si el jugador pesa en el portero mucho más y que ataje el pénalty y se convierta en el héroe. Lo que dicen siempre, la primera jugada que tiene un portero, acaba dándole luego la posibilidad de que sea figura o que ya acabe un poquito desconcertado. Y te habla que trabaja bien. Cuando es la primera y la primera. Si no trabajara bien no estaría listo. Dicen que Darwin Quintero, y de nueva cuenta Felipe, porque ya pasó con un árbitro, ahora se dice que Darwin Quintero sufrió de racismo. Vamos con León Lecanda. Adelante León. Vibrante en la cancha del Nemesio 10 y que tuvo algunos incidentes de violencia en la tribuna y fuera del estadio. El conjunto de las Águilas de la América se consolidó como el mejor visitante de esta apertura 2015 y derrotó sufridamente 3x2 a los Diablos Rojos, con lo cual las Águilas consiguieron su clasificación a la liguilla. No me gustó porque le gritaron a Darwin Simio, y no me gustó. Y yo sí me volteé y reclamé, sí te lo puedo asegurar eso. Eso no me gustó. Y yo nunca me quejo y a mí me pueden gritar lo que sea, pero a mis jugadores no. Mis jugadores son como mis hijos y los trato de defender a muerte. Yo tengo fe en que el martes que hagamos los estudios todo salga ya bien y que en la semana me pueda recuperar perfectamente bien para jugar el sábado. Yo creo que si juego al sábado no tendré ningún problema para, en caso de ser llamado a la selección, poder estar ahí. Y siempre tengo la razón, porque primero veo el video para poder analizar y para poder criticar. Y ya veo que el derrido fue falta, le empuja arriba, fue el segundo gol de la América. Último hombre, expulsión. La patada que le mete la panza a Fer, y si en su reglamento dice amarilla, está bien. Pero en mi reglamento que yo tengo dice que es una patada en la altura de la panza, ni esa expulsión. Varios jugadores salieron lesionados de este partido. Por los Diablos Rojos serán evaluados esta semana, Oscar Rojas por un posible desgarre en el muslo derecho y también Carlos Gerardo Rodríguez por un fuerte golpe en el ojo. En tanto, por el conjunto de las Águilas de la América salió lesionado el portero Moisés Muñoz por una contractura en la pantorrilla izquierda, al tiempo que José Daniel Guerrero salió con un fuerte golpe en el tobillo izquierdo. En la ciudad de Toluca, León Lecanda, y es bien. Muchísimas gracias a León Lecanda. A ver, se queja Cardoso el arbitraje. Felipe tiene razón. Hay jugadas que sí tiene que influye Roberto García, quien estuvo muy irregular, a faltas similares, sanción disciplinaria diferente. A mí me parece que Zambuesa se queda en el partido, gracias a él. Aquí está, vean esta jugada, es un empujón por la espalda. El jugador de América ni saca la pelota, sino que se queda con ella cuando el jugador de Toluca ya está en el suelo. Y de ahí cae el gol. De ahí viene el gol. Este gol viene viciado y viene derivado de una falta que se comete. Aquí, Pablo Aguilar, vean, este tipo de acciones, por ejemplo, aquí no lo amonesta. Es un pisotón. Pero en esta patada, que es totalmente al estómago, como dice Cardoso, lo amonesta. ¿Esa es roja para ti? Claro, es roja directa. Tú no puedes permitir que un jugador de esos se quede. Aquí sí expulsa muy bien a Lucas López. Perfecto, está bien. Pero ¿por qué tan irregular al momento de mostrar las tarjetas rojas? Penal bien sancionado, muy bien sancionado, porque empujan por detrás a Triverio. Es una falta muy clara, pero sí hay una irregularidad. Zambuesa se tenía que... ¿Qué hizo? A Zambuesa lo amonesta en una falta similar que hace Goltz y es muy irregular, pero lo amonesta. En mi opinión creo que salió cazando a Zambuesa desde el inicio. Y luego sujeta a un jugador de Toluca, cortando un avance y ya no se atreve a amonestarlo por segunda vez. Entonces, muy irregular. Para mí es de los peores trabajos que yo le he visto a Roberto García, porque un jugador que da una patada en el estómago no se puede quedar en la cancha con tarjeta amarilla. Oye, Felipe, hay algo lamentable, lo decía Nacho Ambriz, el tema del racismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué procede? Si el comisario lo escuchó o el árbitro tiene que ser reportado y habrá una sanción fuerte para el Club Toluca por ese caso, ¿no? ¿Qué es lo más que puede pasar en un tema así? Hasta veto de cancha. Sí, claro, hasta veto de cancha. ¿Tendría que repetirse esta situación o de entrada si se presenta por primera vez? Hay que ver los antecedentes, si hay una pena, ¿no? A mí me parece que conociendo a Ambriz sí le tienes que dar crédito a su declaración. Sí, yo también creo que lo va a inventar. Y lo hace sin ningún temor, ni nada, y lo hace verdaderamente ofendido. O sea, está lastimado porque no es correcto lo que... Yo digo que sí deben de tomar cartas en el asunto. Sí, yo tampoco veo una declaración para sacar ventaja a la bocilla por parte de Nacho Ambriz. Si él dice que escuchó, seguramente porque... Pues sí se escuchó en el estadio, dice. Pues estuvieron, se manifestaron de esa forma. Entonces, yo creo que sí sería importante que la autoridad, en este caso los federativos, la NGMEX, tomaran cartas. Bueno, dice Nacho que inclusive sí volteó a reclamarle. Entonces, quiero suponer que era detrás de las bancas. Y si fue detrás de las bancas, el cuarto árbitro... Y el comisario también lo escuchó. El comisario está en medio también. Entonces, si lo escuchó Nacho Ambriz, lo tiene que haber escuchado el cuarto árbitro y el comisario. Claro, pero todo fue una cercanía de lo que representa estar en la bombonera. Bueno, vamos con más rostros de futbolistas que dan miedo. A ver, el que primero lo identifique, lo suelta, ¿no? A ver, ¿quién es? Es el cadáver Valdés. El cadáver Valdés. ¿Se acuerdan del cadáver en el Mundial? Sí, con la sorpresa. Llamó la atención que fuera convocado por el Mejia Barón. A ver, ¿este quién es? Chucky Lozano. Exactamente. Buen futbolista, ¿eh? Extraordinario jugador. Gran jugador. Este le va a echar la mirada al suelo, seguramente. Madera para irse al extranjero en cualquier momento. Este, a ver, ¿quién es? Amomia Gómez. Exactamente. Qué lástima que después del Mundial... Se ha quedado corto. Después del Mundial Sub-17, que tuvo una participación importante, no ha podido dar el salto tan importante. Incluso fue a Chivas. A Chivas, sí. Hizo un golazo en ese Mundial de media chilena. A Chivas, sí.